¿Quién soy? Soy un adulto mayor, de 80 años, mayor. He sido actor durante muchos años. Estoy viudo de una hermosa mujer y gran actriz, que era Nelly Berwane. Su gran mamá rosa y su coronación, su personaje gracioso, la cotocó, fue un esplendor. Fue una mujer dulce, cuerda, inteligente, gran profesora de castellano. Formó una generación maravillosa, fue un ser luminoso. Por las noches le rezo y digo que permanezca en la luz. Me gusta la música, la amo, me gusta el ballet, con pasión, y tengo otras pasiones. Eso es todo.